Distilacuna del entretenimiento, Los Ángeles, somos un equipo relacionando las redes sociales. Feliz Navidad y próspero año 2024, que sea mucha salud, muchas bendiciones para usted. ¿De parte de quién? Del equipo de Charanga TV. Te esperamos este próximo 2024 con mucha sabiduría, mucha paz y sobre todo, mucha salud. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los Ángeles, somos un equipo relacionando las redes sociales.